Igual que la luna brilla en tus ojos El verde divino de tu mirada Me da la esperanza mi bien amada De poder colmar mis raros antojos Quisiera brindarte un jardín de rosas Para que los riegues con tu ternura Y siempre conserves esa frescura De ser entre todas las más hermosas En los paisajes veo mis cielos Verdes y claros como tus ojos Y en tu carita tus labios rojos Que son culpables de mi desvero Si comprendieras cuando te quiero No dejarías de un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante Y enamorado que por ti muero Quisiera brindarte un jardín de rosas Para que los riegues con tu ternura Y siempre conserves esa frescura De ser entre todas la más hermosa En los paisajes veo mi cielo Verdes y claros como tus ojos Y en tu carita tus labios rojos Que son culpables de mi desvero Si comprendieras cuando te quiero No dejarías de un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante Y enamorado que por ti muero No dejarías de un solo instante